¡Suscríbete al canal! Una mujer causa un choque al perseguir a un hombre que le robó la cartera. Vamos a ver que no fue lo material lo que le impulsó a perseguir al ladrón. Yesenia. Y además, esta mañana tenemos más detalles sobre el arresto de un hombre, el esposo de una mujer que había desaparecido en Madrid, España, el año pasado. Enseguida toda la información. Los infractores que no respetan las luces de los autobuses escolares ya no podrán actuar tan libremente porque ahora será más fácil que los multen. Algunos beneficiarios del Seguro Social van a tener un incremento en sus cheques. ¡Yoge! Una nueva celebridad se despide de la casa de los famosos a pocas semanas de la gran final. Esto y más en nuestras tendencias. ¡Dainette! Yoge, y te cuento que aire seco sobre la región nos dejará otra jornada con baja probabilidad de lluvia por acá por el sur de la Florida, pero será que eso cambia para el fin de semana y qué estará pasando con las temperaturas. Yo les cuento en solo segundos. Y por supuesto que es momento de dar la bienvenida a esta edición de noticias a nuestros amigos de Actualidad Radio 1040. Mañanita de martes, 7 de mayo, ustedes allí, nosotros les vamos a informar de todo lo que ocurre en el sur de la Florida y no venimos vestidos como la Met Gala que anoche fue un derroche de glamour. Impresionante. Y mi favorita, como siempre, J-Lo. Qué linda. Espectáculo de mujer. Es muy difícil que algo le quede mal ahí. Exacto. Bueno, hay quienes dicen que Ben Affleck le queda mal. Hay quienes dicen. Bueno, es que le ha superado y ese era mi amor de la adolescencia, Ben Affleck. Me encantaba, pero ahora viendo a J-Lo, casi que mi amor es J-Lo. Qué linda. Y Raúl Alejandro debutó, Karol G. Uy, me encanta. Y me encantó ver a Barbón y con una... Qué tal, amigos de Telemundo 51, les damos los buenos días con mucha información en primera edición. A las 5 y 30 de la mañana vamos a seguir con la media hora, la segunda media hora y las condiciones del tiempo. Dainesira Sierra, menos mal que aquí no hubo tornados como Oklahoma, creo que fue, ¿no? Chicos, muy buenos días para ustedes, también para los amigos de Telemundo 51, como bien menciona Fer, nosotros definitivamente seguimos siendo afortunados acá en el sur de la Florida porque hemos tenido unos cuantos días con condiciones muy tranquilas y eso va a mantenerse por los próximos días.